¡Chou! ¿Qué pasa? Ahí queridos que estamos en este y dos y en el vídeo de hoy vamos a jugar con esta arma bastante divertida Es igual de divertida quizás no tanto, pero también es divertida como el cañón atracción Ya sabéis que subí un vídeo sobre pues una de las armas más divertidas de todo Destiny Pero esta no se queda atrás, ¿vale? No es tan divertida, pues también te diviertes un poquito Y estamos hablando, como veis, de la colonia, lanza granadas excepcional o exótico, como queráis llamarlo Y nos da granada insectoides robot, las granadas de este arma se componen de robots insectoides que persiguen a los objetivos y explotan al acercarse Luego tenemos compensador lineal, munición de alta velocidad, servicio a la colonia, las granadas de insectoides robot Rellenan rápidamente el cargador a partir de reservas mientras la colonia está indispuesta Y por último, culata compuesta, ¿vale? Es un arma pesada, obviamente Y pues nada, vamos a ir al crisol y vamos a reírnos un poquito, ¿vale? Así que vamos al lío Pues ya que están los mapas nuevos, pues vamos a jugar los mapitas nuevos Vamos a coger la munición, vamos a poner esto por, pues bueno, tener ahí protección Que no me disparen Y vamos a por ellos, a enseñarles mis nuevos amiguitos Vamos, amiguitos ¿A dónde están? ¿A dónde están? Y a tirar amiguitos Y a tirar amiguitos los robots Toma uno, toma otro Aquí hay otro, toma Oh, simple baja, vamos, vamos, empezamos bien Vale, está saliendo allí la munición Y aquí, ¿vale? Acaba de salir Vamos, va a salir Aunque sale un compañero, ¿me la quiere quitas? No, no me la quites, no Me estoy grabando, déjame Me la quiero para mí, para mí Vale, gracias Luego te la dejo, compañero Vamos a ir por aquí Aquí nos encontramos Este mapa me gusta, la verdad Es un... tiene un pequeño estilo así antiguo Dejado tres Aunque hay otro también muy chulo Miramos esto por aquí ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Cómo rebota eso! Vale, tenemos uno Me queda solo una bala He gastado mucho eso ahí He gastado mucho Ya vamos, viene, mira, mira Ese... ¿De quién era, tío? Era... ¿Enemigo? ¿Alguien? Vale Vale, los he dejado tocaísimos Con los robots Mis compañeros, mis nuevos amigos Sí, vamos Vamos por aquí Vamos a acompañar a los compañeros Que hay uno Tranquilo Voy a poner esto Con suerte Matamos a uno ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Toma! ¡Lol! Ese tío ya Deja de jugar ¿Cómo matar Con el escudo? Bueno, el escudo Con la barricada del titán ¡Savales! No se merece un like ¡Vamos, vamos, vamos! Y aquí ya me voy a morir He fallado balas ¡Hostia puta! Y aquí hay uno Nota uno en el radar Y ahí está No te escondes No pasa nada Toma esto ¡Ja, ja, ja, ja! Y mi video ya lo persigue ¡Hala! ¡Hata más por culo! ¡Ja, ja, ja, ja! Munición, munición Vale Para mis amiguitos ¿Dónde están? Quiero enseñaros Presentarnos Mis amiguitos Aquí hay uno Toma, toma En cuanto directo Creo que morirá ¡Hostias! Otro que hay ahí Eh, no tengo más No más No más Toma puñetazo ¡Eh! Que se obtiene pepos ¡Uf! Está tocadísimo Y yo también ¡Dale, compañero! Vale Dale, dale Compañero, dale Dale, que te ha tocado ¿Eso es otro o es el mismo? Madre mía Eh, y aquí viene uno Tranquilo Que te he visto Menos mal Ahí otro Ponemos esto Vale Y el compañero ha pillado un poquito ahí La granada esa No me he fijado si era liada o enemiga Pero vamos a coger otro ángulo Vamos a coger las mierdas estas Porque Hay que cogerla para ganar Así que vamos a ir por la munición Que es lo que nos interesa Aunque van a tirar aquí Una pistosa No sé cuánta gente hay aquí Bueno, bueno Vamos a tirar esto Y con suerte Te mato ¿Vale? Estoy rodeado Estoy rodeadísimo Este está aquí abajo con el compañero Y este Tengo más daño que tú Tengo más daño que tú Vale, que falla un par de valillas Pero bueno La munición Es lo que nos interesa Así que vamos al lío Vamos al lío Me acuerdo que Antes de que saliese el de ese Espérate Porque por aquí viene gente ¿Vale? Esa chica con esa pared ¿Vale? Creo que mata solo de dos ¿Vale? De uno en pastoreto no creo Este me ha pillado aquí esperando Y lo matamos Vamos ahí La munición La munición No La ha cogido el compañero Con los pepos Bueno, no pasa nada Vamos a ir Con El antíope de La bestia parda De los subfusiles Así que si os toca De obra maestra Fijaos He matado a eso ¿No? He recargado Pues fíjate Venga Hasta luego Recargamos Y Venga Hasta luego Recargamos Y Venga Hasta luego No se pone la grieta Hay más gente Hay más gente Yo voy a lo loco A lo loco Recargamos Y No, tengo otro Ah, tengo otro al izquierdo No lo había visto Alguna Si una bestia parda El antíope de Si os toca la obra maestra Entonces ya sería La pesadilla De la cruz Vale, vamos con munición Pesadita Me voy a agachar Para que no me vean Bueno, para que no me den En el radar Pero me han visto Me han visto Así que Uno menos Eso se lo cabe Seguro Está súper deviente Viene, mira, mira Los robots Como van La única manera Creo De salvarte Es que saltes Aunque no sé Si los robots Saltan Y vuelan Y explotan Pero No sé Lo que sí he visto Es que Sabe que aquí hay muchos Miramos No va No te vayas No te vayas Casi, eh Casi fallo ahí Tenemos una ahí arriba Vale No se quiere asomar Porque Vale Estamos de aquí muchos, eh Compañero Lleva hasta El alma de arco Quiero subir Quiero subir Que está ahí el tío No puedo subir Madre mía Los actos de hechicero, eh No me acostumbro todavía Vale Este Para la saca Vámonos Vale, creo que hay uno por ahí Que ha muerto un compañero Pero no sé Vale Es por hacer el La fugacidad He perdido el radar No sabía dónde estaba La compañera Te ayudo Tranquilo Te ayudo Déjame comersear la munición Para mí la munición Vale Te hago un poquito de daño Te tiro esto Y te lo comes Obviamente Si está tocado Lo matas de un Un único disparo de robot Pero si no está tocado ¿Veis? Se queda a nada de vida Así que O bien disparáis dos De los robots De esto Como se llame O bien Disparáis uno Y listo Munición para mí Munición para mí El compañero me ha visto Ahí ha dicho Eh, la munición No, ya está ahí De aquí Y por nada Se lo dejamos Gracias compañero Aquí hay muchos Aquí hay muchos Vale Hostias Por lo que hay aquí Está todo el equipo aquí Vamos al otro No Me he cargado tres LOL El otro ya estaba Entrado de vida No le he dado con el Si lo hubiese tocado Con el nano robot Lo hubiese matado seguro Pero yo también Estaba tocaísima Vale Justo reaparezco Y reaparecen enemigos Conmigo Cosa que No entiendo Bungie Pero menos mal Que me ha dado tiempo A pillar esto Y ya está El respond Ha sido una locura Salgo yo Y salen dos enemigos Y al parecer No salen más enemigos Aquí Me he quedado yo O nada Más munición Más munición Se la quito No Pa' mi Compadero Pa' mi Gracias Bueno, gracias El tío estaba spameando Ahí el cuadrado Para coger la munición Vamos a ir por aquí abajo ¿Vale? Están todos ahí En la pasarela Esta Vale, están ahí ¿Lo veis? LOL ¿Cómo ha rebotado eso? LOL ¿Cómo rebota? Vale Uh, el enemigo también tenía Un bicho de esto Como yo Que te queda uno Ahí está Para ti te lo comes Ahí está Perfecto Como salen volando Vale La munición Está a punto de salir Pero aquí Muerto un compañero Y noto mucho en el radar ¿Lo veis? Ahí arriba en el radar Me tiran granada Esto va a estar complicadete Compañero Cuidado ¿Vale? Se ha hecho para atraer el enemigo Así que para mí Cuidado que viene uno por aquí ¿Vale? El otro Vale No sé qué ha pasado ahí He disparado dos Pero uno se ha subido por la pared Y creo que ha dado la vuelta Tranquilo que viene el otro con el pepo No No me tiras pepo ¿Vale? Tenemos uno por el radar Se lo he visto en el radar ¿Vale? Y creo que voy a usar la super No sé si están saliendo aquí Pero para ti Entera ¿Por qué? Porque siempre a mí ¿Eh? ¿Qué hay otro? Uf La granada esa Buah La granada maneja tolocadísimo No Eso era ya mucho de Kiri Vamos compañero ¿Qué tal? ¿Estás aquí cogiendo la munición? Disculpa ¿Vale? ¿La puedo coger yo? ¿Eh? ¿Me quiere empujar? ¿Lol? Mira, mira, mira Tranquilo Que salto Venga compañero Te saludo Madre mía Lo siento Pero es que Estoy grabando un vídeo Lo siento Perdona Hostia Que hay otro Lololololol Ha subido por la pared El vicio ¿Lo habéis visto? ¿Vale? Oh Tenemos otro por detrás ¿Vale? Ahí me ayuda un poquillo el compañero Pero también No hacía falta Porque tengo la anti-OPD ¿Vale? Más munición Aunque están viniendo muchos Y vamos por este Que está solito ¿Vale? Tenemos más gente ¿Eh? Recargo Y le ayudamos al compañero Te ayudo compañero ¿Vale? Otro más Hay otro más Muertísimo Es que la anti-OPD Madre mía Cogemos esto Y están saliendo aquí Disparo Disparo No sé dónde están Madre mía ¿Lo mato? No Lo deja tocadísimo Dale compañero Dale Dale Se va a curar ya Que curada La munición para mí Si damos esto por aquí Que está al fondo Y si la toca Madre mía Es que si te ha tocado Como veis Es que lo remata Pero vamos Perfecto ¿Dónde está? Madre mía El bicho No lo he visto Me han tirado la bomba Esa pestosa Y no he visto Donde ha ido el bicho Pero el bicho lo ha tirado Y ya ha tardado un poquillo en llegar Y al otro que he tirado Bueno he disparado Es de lejos Madre mía El bicho ha tenido que volar ahí El tío se ha tenido que quedar loca Ahora dice What? Que me ha matado Mira, mira, mira Como corre Mira, mira, mira Está súper gracioso esto, eh Si os toca La verdad Es que probadla Porque esto es Vamos Risa asegurada Uf, aquí hay mucho Lo único es eso ¿Ves? Ya moréis Así que necesitas dos Aunque esté tocado O le disparas uno Y los rematas ¿Dónde está mi presa? Para dispararle Mis amiguitos Y aquí viene uno ¿Te vienes? Uf, salió para abajo ¿Dol? ¿Dol? Y ahora ha subido What the fuck Ha pasado ahí Ha salido para abajo Sale a la vuelta Y ha subido Se habrá quedado loco Porque estaba disparando Con la pistola Y habrá dicho Eh, que me ha matado Venga ¿Dónde hay más Presas para mis amiguitos? Tengo amiguitos Toma Amiguito Mira, mira Voy a correr Vamos, vamos Amiguito Ve a por él Vamos Ahí está Ve a por él Ve a por él No sé si sea puta Cuidado compañero Que aquí Está saliendo la munición Pero van a ruchear Pero vamos A saco Hostias Vaya me paso la comión Vale Me van a venir Me van a venir Y... A ver si me da tiempo A cogerlo Es que me están pucheando Pero vamos A saco, paco No quieren que coja esto Pero... Toma Te lo llevas Y el otro Ya está Creo que te mato LOL He matado dos What? Eso pasa cuando Os juntáis No os juntéis Nunca en un juego Multiplayer Jamás Vayáis por donde va Vuestro compañero Porque pasan esas cosas Vale Aquí ha muerto Un compañero A ver si puedo coger La munición Hostias Solo que hay aquí Madre mía Hago esto Hago esto Están a tu río Por los pantalones nuevos Eh Me he que ha pillado Vale Uff Madre mía Tres que le baja Festa Eso se merece un like Hago loco